Terminó Quedan cuerpos sin alma Que en las noches deseaban ver un nuevo alba Su pasión es hacer esperanza Se escapó como el río que se va Densas de tumbas Que ni las flores van a ver Ni el canto de ruiseñor No está, no quedó nada aquí Escucharás el frío llamado Tu pecho desgardo Por ese grito canto en ti Las aves de hierro gritan Tu pas susurrándote Díganme A dónde debo ir Ves este luto Su olor entre las lágrimas Serán capaces de entregarlos de vuelta a su hogar Entre rencor Pagando el recuerdo Oh Dios, cuál es la razón Los recuerdos Que malteceré Oh Dios Oh Dios Las topas lamentan Dios Que alto inhumano Bendíceme ¡Hale tu voluntad! Entre escombros las flores Por bendición de Dios Nacerán blancas ese mismo Dios Hasta arranca y tiñe sangre Escucharás el frío llamado Tu pecho desgarrado Por ese grito acabo en ti Oh Dios, qué acta inúmero Oh Dios, cuál es la razón Bendíceme, haré tu voluntad Un cuerpo sin alma Seré tu espada de justicia Oh Dios, cuál es la razón Un cuerpo sin alma Bendíceme, haré tu voluntad No tiene más futuro que morir ¿Ves este luto? Tu olor entre las lágrimas Serán capaces de entregarlos de vuelta a su hogar Entre rencor, pagando recuerdos Oh Dios, cuál es la razón Los recuerdos que me... ¡Gracias! ¡Gracias!